¡Hola, niños! ¡Una vez! Bien, vamos a hacer algunas cartas con vocales ¡Vengan! A E and I ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer estas palabras ¿Ok? Milk Milk M I L L K M I L K Milk Milk Ok Another Egg 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 G G G G S Eggs 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 Okay, another. apple apple a p p l e a pole apple apple and finally we have breath 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 b r e a v breath breath ok esto nos va a ayudar para aprendernos las vocales correctamente acuérdense tenemos e y i son las únicas vocales que hemos visto por el momento y bueno eso es todo por hoy muchas gracias cuídense mucho besos bye 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 y ¡Gracias!